¿Qué tal plebada? Pues el video este que ya están viendo es para darles las gracias a todos ustedes En todo este transcurso del tiempo, que creo que ya son dos años Dos años que no se dicen fácil de... que empezamos Esperemos que este 2022 salga carros muy chingones para mostrárselos a ustedes, para crearles contenido Muchas gracias gente por apoyar a mi hijo, gracias a todos ¿Qué tal plebada? Pues el video este que ya están viendo es para darles las gracias a todos ustedes Ya deben imaginarse las gracias por qué Les quiero dar las gracias por este millón de suscriptores que tenemos aquí en el canal de YouTube El día de hoy me encuentro aquí en el terreno que tengo en el... en el tamarindo Que gracias a ustedes se pudo lograr Ustedes vieron desde que lo compré, cómo estaba, cómo lo tenemos ahora Algunas cosas que queremos hacerles también para que esté mejor Y pues, en este millón de suscriptores que han pasado muchas cosas buenas Unas que otras cosas malas, críticas O sea, de todo un poco, pero lo bueno que queda es que aquí estamos Aquí estamos dándole contenido a ustedes, haciendo lo mejor para entretenerlos Y pues más que nada, agradecerles, como les vuelvo a repetir Que sin ustedes pues no se podría haber hecho esto Ni se podría haber creado el personaje Elvito Lías Quiero darle las gracias a mis compañeros también A Marcos, al Gordo, al Pitín, mi compa Humberto, mi compa Conejo Todos los plebes, Panchito, que salieron también en parte de mis videos Algunos ya no están, otros aquí siguen Pero pues fueron parte en algún momento de Elvito Lías Quiero darle las gracias también Pues que gracias a ustedes Me he dado cuenta de muchas cosas De gente que es falsa, de gente que realmente quiere estar con uno De gente que me apoyó desde que no era nada A lo poquito que somos ahorita Pues muchas gracias a todos ustedes de este video De eso se va a tratar De darles las gracias a A ustedes, a lo mejor No es un video tan agradable para ustedes Que más lo que grabamos nosotros Pues es más diversión Es más un vlog de todo lo que andamos haciendo al día Y pues este video solamente les voy a hablar aquí Y tal vez ahorita en mi casa Es un video de agradecimiento Cuando cumplí los 500 mil suscriptores Fue un poquito diferente Agarramos un viaje a Mazatlán Y allá fuimos y festejamos los 500 mil suscriptores Pero ahí va a ser más tranquilón Porque ahorita la verdad Las prioridades pues son otras Hay muchos gastos Y pues tarde o temprano Y en su momento ya va a haber El plan de la diversión De pues festejar El millón de suscriptores con ustedes O a lo mejor no me festejo Mejor hacemos una ayuda para la gente Ya que es diciembre Podemos entregar despensas O podemos hacer algo mejor Y pues sé que ustedes lo vieran Un poquito mejor Voy a leer todos los comentarios Los voy a estar checando De que les ha parecido el canal Que les parecía cuando recién empecé Que les parece ahora Que modificaciones quieren que pues haya En todo este transcurso del tiempo Que creo que ya son dos años Dos años que no se dicen fácil De que empezamos Que muchas veces Nos daba para abajo Las críticas de las personas Primeramente más que nada Que se reían de uno Cuando recién empezó a hacer videos Y ahora pues hasta nos apoyan Que chingón toda esa gente Porque toda esa gente fue la que Nos empujó De cuenta nos dio el golpecito Para seguirle verdad Porque yo siempre he dicho Cuando una persona Hable bien O hablen mal de ti Pues es buena fama Estás en la boca de ellos El día que no hablen Ahí es cuando uno Se tiene que preocupar Que ya no le interesa Lo que anda haciendo uno Ni nada Entonces Pues les voy a seguir grabando aquí Agradeciéndoles Tal vez les ponga Toma de videos anterior De cuando empecé A como fueron Creciendo las cosas Me acuerdo Cuando empecé Con la Muchatoy Recuerdo mucho Esa camioneta Que fue con la que inicié Aquí en YouTube Con el desmadre Policiaca De rutas Para las dunas Y eso Y Me acuerdo Dije Después de esta camioneta Pues ya tengo que Brincarle un Razer Fue cuando me compré El canal Navarillo Que está por aquel lado guardado De ahí compramos El Mustang Que también fue para ustedes Para el canal Ha habido dos, tres cambios Pues de autos Y también de uno La personalidad aire Como lo pueden notar Vienen cosas mejores Vienen cosas Más chilas Para el canal Vienen carros Vienen proyectos Vienen muchas cosas También pues Queremos viajar a otras ciudades Ya empezar a grabar Empecemos que el 2022 Pues sea mejor que el 2021 Aunque no me quejo El 2021 pues Todo estuvo muy bien Gracias a ustedes Y como les comento A mis compañeros también Que nunca me han dejado solo Y han estado Pues al chingazo Con uno desde un inicio Les voy a seguir grabando Ahorita tal vez Voy a poner aquí A regar el césped Las matas y eso Y ya les he ido grabando Para seguir agradeciéndoles Que pues sin ustedes No se hubiera logrado El canal del VitoLiegers Todo esto ha sido pues Gracias a ustedes Lo que se ha logrado Aquí en En este rollo Poco a poquito Le vamos avanzando Allí a las cosas Y pues También agradecerle a todos Me acuerdo De mis inicios Cuando empecé Empecé solo Después se incluyó El conejo Metimos al güerillo De ahí sale el güerillo Nos quedamos yo y él Se viene mi compa Humberto Lo conozco Un día que Que se vino con nosotros Fue a A la reforma Fue a la reforma ¿Va compa? La primera vez que lo conocí A la reforma Fuimos a la reforma A grabar un video Cuando compré la sierra Me acuerdo Compré la sierra Invitamos a mi compa Me cayó bien Trabajaba en Aquí en un lugar que En un trabajo de él Y se salió Y se vino a trabajar Mejor para acá conmigo Al tiempo Y pues empezamos a grabar En En esto Y le está apuntado el güey De ahí se nos dio la oportunidad De regalarle un carro a mi mamá Que aquí está guardado el güey Y pues me acuerdo La primera troca El segundo carro del año Que saqué de la agencia Fue la sierra En octubre del 2020 Salió la sierra El 2 de octubre Recuerdo muy bien Que yo la quería para el 20 O el 23 No me acuerdo Y que me van diciendo Oye aquí está la troca Ya puedes venir por ella Le emociona todo lo que da Han ido carros Muchos me han preguntado ¿Qué pasó con la lining? La lining negra que tenía La lining negra que tenía La vendí Se fue De esta hicimos una cosa ahí Y se quedó un señor con ella Se quedó un señor con ella Pero Pues Esperemos que este 2022 Saiga carros muy chingones Para mostrárselos a ustedes Para crearles contenido Pues más que nada Mostrarles Todo lo que hacemos Pues con estos aparatos Con estos Para que sirven Que uso le damos Este güey ya tiene rato Aquí Miren No está ponchado Está La vaina de rajor la llanta Está pegando ahí Pero nos vamos a preparar Porque Ahora el domingo 26 La última juneda del año Les voy a hacer un video Donde nos andamos alistando Compa Y donde vamos Para allá Donde vamos Y el desmare Que vamos a hacer Temprano En estos aparatos Y ya más tarde En el gladiador Algo bien Vamos a ir con todo el equipo Si Dios quiere A grabar para allá Entonces pues Uno de los logros Que hemos hecho Gracias a ustedes Gracias a Que siempre están Contantes Viendo los videos Le doy las gracias Y pues Este 2022 Vamos a tratar De ayudar A más personas Que lo que hemos hecho Este 2021 Unos pagan mal Otros pagan bien Otros son agradecidos Pero pues Es parte del show Todo esto es Algo que Que tiene que pasar Y pues ni modo Hay que seguirle para allá Bueno plebadas Seguimos dándole las gracias A todos pues Por el millón Como les comento Amada Dale las gracias A la gente Hacemos un millón En Instagram ¿Qué? Dale las gracias ¿Qué estás haciendo? Muchas gracias gente Por apoyar a mi hijo Gracias a todos Dale dice Muchas gracias a todos La neta Se siente muy chingón El Saben que yo siempre Había querido tener Seguidores Y todo eso Que la gente me conociera Que le gustara Lo que hiciera Y pues gracias a Dios Se me cumplió Los sueños se cumplen Aunque todavía me faltan Pues Uno que otro Pero pues Con el paso del tiempo Y sin quitar el dedo Del renglón Sin chingar a la gente Apoyarla Y eso Todo se puede Todo se puede Entonces pues Que chingón Que ustedes me han apoyado Yo he apoyado Perdón A como he podido también Es por este 2022 Tratar de apoyar Un poquito más A las personas Más que nada Aquí en mi rancho Que hay Dos o tres familias Pues un poquito más humilde Que uno Vamos a tratar De empezar a echar la mano Que quede el nombre Mío En algún futuro Que pues Les pude echar la mano Aquí a la gente Que quede por algo bien Como un morro cagazón O un morro presumido Algo Que casi la mayoría De la gente dice Oye wey Yo pensé que eras bien presumido O bien creído Pero eres Otro rollo Y eso está bonito Cuando la gente se expresa Pues bien de uno Hay otra gente Que es como todo No lo quiere Le molesta Lo que Lo que uno ha logrado Lo que uno anda haciendo Pero pues también Se les desea el bien Porque no A todos nos llega la hora Gente Y no se me desesperen Aquellos que creen Que Que no han llegado Donde han querido Todos tenemos un tiempo A lo mejor A uno se nos da más pronto A otro se nos da Pues Un poquito después Pero a todos Nos va a llegar el tiempo A todos nos llega el tiempo Y echenle ganas Echenle ganas Este Cuando más les digan A ustedes Nunca dejen de creer En sus sueños Cuando más les digan Que sabes que No vas a poder Para que haces eso Te ves como un pendejo Algo a ustedes Que les entro por aquí Y les salgo por acá Porque eso ha destruido Muchos sueños De muchas personas No vas a poder lograrlo Para que lo haces Ir allá Todo el mundo lo hace Ustedes que les valga madre Gente Cuando yo Cuando yo empecé con esto Me decían Y era el pendejo Y se anda grabando Ahí se anda grabando Y eran como loco Me daba vergüenza Bajarme Salir de mi casa Con el teléfono Así grabándome Ahora me vale madre ¿Por qué? Porque te das cuenta No pierdes la vergüenza Te das cuenta De que no debe importarte Los comentarios De otra persona Aunque hay veces Que a mí Que me han comentado Que me han comentado Personas O me han respondido Historias en Instagram Que qué chingón Lo que haces Güey Está bien perro todo Y al mes O 15 días Pinche morro presumido Y eso no borra Ni el mensaje de arriba O sea Tienen los dos Esta gente Andará enojada O qué onda Pero pues es gente Que está al pendiente De uno Y qué chingón La neta Que pues Un millón de gente No son poquitas Metan un millón De gente A un salón Pues Si es algo bien Muchas gracias La verdad a todos Esperemos que este 2022 Como les digo Crearles Un contenido Pues exclusivo Como siempre lo he hecho Contenido con mis compañeros De allá Que ya estamos en eso Queriendo grabar O sea Diario todos juntos Como cuando recién empezamos Y creo que es algo Que les gusta más a ustedes Porque Fue como nos apoyaron Cuando empezamos Con los videos Que nos apoyaban Salíamos todos juntos La cura Ya hacen falta más videos Pues así Aunque pues Como siempre les hemos comentado De aquel lado de este Yo vivo acá Y yo allá Muchas veces no se dan los tiempos No se dan los horarios O andan ocupados ellos allá O yo acá Y pues ya no nos juntamos Pero Si Dios quiere En unos dos o tres meses Ya me pienso Mudar a vivir A la ciudad de Culiacán Entonces es donde Ya Es donde ya vamos a tener Un poquito más de De andar al diario Aunque esto ya es de navidad Son para pasarla así Y la hemos pasado así Gracias a Dios Entonces gente Pues muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos brindan A mi y a ellos Todos Vamos para arriba Gracias a Dios Y pues Nunca dejen sus vetas Nunca dejen de soñar Nunca dejen de Sean constantes En lo que hacen No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Y todo te va a salir Muchas gracias Por su apoyo Aquí andamos a la orden Su amigo Vitor Lías Un abrazo para todos Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias.